...es por el bebé, mamá. La vida de Elif está en riesgo. Pero eso no es nuestra culpa, hijo. Es por su estructura. Y la doctora dijo que era muy frecuente. Eso es solo mala suerte. Y te diré que en vez de preocuparte por Elif, deberías preocuparte por tu esposa. Hoy podría perder a su padre, además de perder a su hijo. ¿A quién estás llamando? A Defne. A Defne.